¡Muchas gracias, compañeras, compañeras diputadas, compañeros diputados! ¡Muchas gracias, compañeros! La historia nos juzgará a los que aquí estamos presentes por nuestros hechos y por nuestra responsabilidad como representantes de la Nación. Esta reforma representa la entrega de una parte sustantiva del patrimonio nacional, de la riqueza de nuestros energéticos, hidrocarburos y la electricidad a manos privadas, bajo la estricta óptica neoliberal y eso va a traer consecuencias que van a impactar de manera significativa la vida de las mexicanas y los mexicanos. El resultado será nuevamente la enorme concentración del ingreso, el estancamiento del desarrollo y el crecimiento de los ya de por sí inmensamente ricos a consta de los bienes de la Nación. Mientras eso pasa, la inmensa mayoría de los mexicanos viviendo en la pobreza y en la marginación. Y estoy seguro que la mayoría de las diputadas y diputados, independientemente de qué partido político sean, están coincidiendo con nosotros, están coincidiendo conmigo de que lo que estamos haciendo es una atrocidad para la Nación entregar la riqueza petrolera a manos particulares. Por eso debe de repensarse esta decisión que hoy pone al país en uno de los peores momentos de su historia. La propuesta de reforma energética del gobierno, del PRI y del PAN vulnera la soberanía de la Nación y le quita el control sobre los hidrocarburos. Conducen sin duda a la privatización de nuestra riqueza nacional, empezando por el petróleo y la Comisión Federal de Electricidad. Esta medida le va a quitar la fuente principal de recursos públicos al Estado. 40% del gasto público viene del petróleo. Pero pregunto, compañeras, compañeros, ¿de dónde sacará el gasto el gobierno? ¿De dónde habrá recursos públicos para atender las demandas de las mexicanas y los mexicanos? ¿De dónde? Porque es una falacia pensar que en un año o en dos años la reforma que hoy estamos haciendo va a generar las grandes ventajas económicas y el gran desarrollo. Así se dijo hace casi 30 años ya, cuando se reformó el artículo 27 constitucional, ya que hay muchos amigos nuestros, amigas, amigos del PRI fundamentalmente, que saben, que tienen memoria, que son parte de la lucha histórica del movimiento campesino y saben que la reforma del 27 no resolvió en absoluto la situación de pobreza, marginación y abandono en que sigue el campo mexicano. Esta medida de reformar el artículo 27 constitucional que limita la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos es un claro ejemplo de este retroceso donde el país está entregando sus recursos naturales para que unos cuantos hagan los negocios de su vida. Es evidente cuando dice que una vez el petróleo extraído del subsuelo se convierte en automático en propiedad de las empresas privadas. Por eso la trampa en el artículo 27 de la Constitución de decir que los recursos del subsuelo seguirán siendo propiedad de la Nación. Por eso también debo destacar, compañeras y compañeros, el texto de la Constitución modificado, cito textualmente, con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con este objetivo, dichas asignaciones o contratos de las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Nadie podrá decirnos que la reforma hoy planteada está encaminada a proteger la soberanía de la Nación sobre sus hidrocarburos. Entendemos, entendemos que hay una fiebre privatizadora, que hay una tendencia en los últimos 30 años a este duopolio del PRI y el PAN de querer privatizar todo. No, solamente hay que hacer un poco de memoria para que tengamos claro lo que ha sucedido. Llamo, pues, a la reflexión, llamo a la reflexión, a la sensatez, a la prudencia. Nuevamente, lo que estamos haciendo es acabar con el patrimonio de las y los mexicanos. Nosotros estamos desmantelando el país, estamos condenando a presentes y futuras generaciones a la pobreza y a la marginación. Falso es que entregando la riqueza nacional vendrá la bonanza para el país. Esa es la tesis neoliberal de que hay que reducir el Estado para que haya más mercado. termino, presidente, y que con ello todo cambiará para bien de la patria. No nos es suficiente ver a 30 millones de mexicanos que no tienen para comer al día y que el argumento es que porque hace falta inversión privada, que porque hay que entregar la riqueza petrolera y que con eso las cosas cambiarán de la tierra al cielo. No nos equivoquemos, compañeras, compañeros. Hago el llamado a mis compañeras, compañeros del PRI, del PAN y del Verde. La historia nos va a juzgar a todas y a todos. Será tarde cuando quieran arrepentirse de haber despojado a las mexicanas y a los mexicanos de un patrimonio nacional como es la riqueza petrolera y la generación de la energía eléctrica. Es inentendible que el Estado renuncie a sus dos grandes sectores estratégicos, los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica. En qué cabeza cabe, en qué país del mundo vivimos. Ahí están los ejemplos que luego se invocan. Es que Brasil hizo lo mismo. Vean dónde está Brasil. Están regresando a un esquema distinto porque el que usaron y que nos han vendido ya no les resultó, no les resolvió el problema de fondo. Por eso, por eso, compañeras y compañeros, estamos a tiempo, estamos a tiempo de que nuestra decisión la tomemos pensando en las mexicanas y en los mexicanos. Que la hagamos pensando primero en nuestro país, primero en los mexicanos, antes que pensar en los negocios de unas cuantas empresas privadas nacionales e internacionales que se están frotando las manos por quedarse con la riqueza nacional. Pero no va a pasar, compañeras y compañeros, no va a pasar porque en el 15 vamos a ir a la consulta popular y ahí vamos a echar abajo esta reforma que a todas luces va en contra de los intereses nacionales. Muchas gracias, compañeras y compañeros.